Rubén Reynoso trae para ti, directamente desde Holanda, a uno de los mayores exponentes de la música high energy, Rufo en México. Este viernes 13 de noviembre en la discoteca Histeria, vía López Portillo número 212, junto a Plaza Cuacalco. Pero si no puedes asistir a este magno evento, te invitamos a que sintonices www.electrotopradio.com. Estaremos transmitiendo totalmente en vivo y en directo. Para mayor información, visita www.djrubenreynoso.com. Por información sobre la transmisión en vivo, visita www.electrotopradio.com. ¡Suscríbete al canal!